¿Qué es el cáncer en la mujer? El cáncer en la mujer, como son el cáncer de colo y el cáncer de pulmón. Muy importante es, por lo tanto, hacer diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Pero, más importante que esto, es la prevención. El tratamiento preventivo es el mejor tratamiento para un cáncer. Y la prevención se la hace con calidad de vida sana. Y la calidad de vida sana comprende la dietoterapia. Es decir, dieta sana. Al decir dieta no es para calificarse, sino para saber alimentar sanamente. Así Hipócrates decía, que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina el único alimento. Con lo tanto, la salud está en la dieta sana. La calidad de vida comprende también la terapia antiestrés, el control de los factores estresantes. La ansiedad, factores ambientales, emocionales, psicosociales, que disminuyen el poder defensivo de la paciencia. Por lo tanto, la curación está en el poder curativo del subconsciente, como decía Platón. El poder curativo del subconsciente para tratar las generales. En vez del aspecto, la calidad de vida comprende la salud mental, mente sana en cuerpo sano. Mente sana, con relajación sana y positiva, con mente positiva, con el poder curativo del subconsciente. Al hablar del cáncer binecológico, que es muy extenso, solamente haremos una breve síntesis. Del primer cáncer se ocupa en primer lugar el cáncer fuerte. El segundo lugar se ocupa el cáncer de mama. Y el tercer lugar ocupa el cáncer de colon. Breve síntesis del cáncer técnico uterino. La prevalencia del cáncer uterino, técnico uterino, está en una edad de 40 a 55 años. Es un porcentaje de 4 a 5% entre los subconscientes. Pero, también al paciente de menos de 40 años y de menos de 30 años, al cáncer de ser protecto uterino. Por tanto, deben considerarse siempre los factores de riesgo. Y así, los factores de riesgo son, la edad en que comienzan las relaciones sexuales. Mientras más temprana es la edad, mayor cuidado para esta parte. Otro factores de riesgo son, la multiparidad. Otro factores de riesgo son las infecciones virales, como el papilopapilus. Y también la infección viral por herpes, 2. Otro factores de riesgo son, la disminución del poder inmunitario por enfermedades extretarias. El tabaco, el alcohol, también coca parte de los factores de riesgo. El tabaco, en todas las fechas de riesgo, debe hacerse el primer examen del Papa Nicolás. Examen de Psicología Magical. Desde la edad que comienza su relación, y la edad que comienza a los 15 años o 14 años, desde ahí ya debe hacerse tu examen de Psicología del Papa Nicolás. El Papa Nicolás debe ser bien interpretado, ya que las lesiones inflamatorias, las artesias inflamatorias, son preliminares de una lesión pre-marina. Por lo tanto, a la infección de un cuello uterino, que no es normal, debe hacerse un examen exhaustivo, con trinciones que se llaman trinciones de chile, trinciones de asioacéticos. Se complementa también con el examen de la polfotopía. Pero tanto la psicología vaginal, el Papa Nicolás, como la polfotopía, son exámenes que deben complementarse, completarse con una biopsia, frente a una lesión por mínima que sea, ante una paciente de riesgo. Sólo la biopsia dirigida da el diagnóstico definitivo. El tratamiento se hará de acuerdo a la lesión. Una lesión mínima requiere tratamiento de higiene extremal, requiere tratamiento cuidadoso. Una lesión mayor ya requiere intervención cuidadoso. Puede ser un electrocautalización, puede ser una cognización. Recordemos que hablamos de lesiones preliminares a lesiones precancerosas. Cuando ya estamos frente a una lesión cancerosa, a una lesión de un cáncer incipiente, in situ, globalizado, todavía hay buen pronóstico para la curación de la paciente. Tratar toda la lesión del folliterino por mínima que sea, con tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. El segundo lugar, en pre-síntesis también hablaremos del cáncer de mamá, que ocupa el segundo lugar en la incidencia. Toda mujer que usa los 40 años en ganante, debe extremar un cuidado con una mamoterapia. Es sencillo, ¿no? Que el segundo lugar en el cáncer de la mujer ocupa los senos, las mamas. La pre-manencia se encuentra entre el 1 de cada 8 a 10 pacientes, quien muere, van a su fin de cáncer de mamá. Su edad es muy importante a considerar. Mujeres de más de 40 años deben extremar su higiene, completar su tratamiento y su estudio con una mamoterapia. Pero hay que hacer el tratamiento preventivo de reacciones pre-maninas, reacciones preliminares a reacciones pre-maninas. Y debe conocerse los factores de riesgo. Y los factores de riesgo son en las mujeres que no han tenido hijos después de los 30 años. Las mujeres que han tenido una menstruación antes de los 11 años. Las mujeres que son adictas a los malos hábitos, al tabaco, al alcohol, son actuales riesgos para la cáncer de mama. El tratamiento hormonal de sustitución en la menopáusica. Mucho cuidado. No todas las pacientes deben recibirlo, porque siempre hay un riesgo de cáncer de mama. Por los histógenos, ya que hay tumores histógenos dependientes. Los cuidados que la mujer debe tener para prevenir un tumor, un cáncer de mama. En primer lugar, el autoexamen. Autoexamen que debe hacerse todos los meses después de la menstruación. Autoexamen que será dedicado a los pacientes a hacerlo en sus mamas, dividiendo figuradamente en cuatro cuadrantes. Examinar exactamente cada cuadrante mama y cada una de ellas. En segundo lugar, hacer una ecografía de mama todos los años, porque esto no es reacción. Y la mamografía que sí es reacción, hacerlo a partir de los 40 años. Pero, si hay riesgos familiares de cáncer de mama, ya esta mamografía debe hacerse de los antes, debe hacerse de los 35 años o 10 años antes de aquella edad que tuvo su familiar cuando apareció el cáncer. Es decir, si el cáncer apareció de los 40 años, el familiar debe hacerse a partir de los 30 años con mamografía. ¡Gracias!